¡Suscríbete a nuestro boletín! No es un secreto que Kim Kardashian se ha convertido en todo un ícono de la moda y el maquillaje. En realidad toda la familia Kardashian-Jenner son punto de referencia para muchas fashionistas alrededor del mundo. Y es que desde que el show de telerealidad Keeping Up With The Kardashians salió al aire hace más de 10 años y desde entonces la vida privada de los miembros de esta familia ha sido de dominio público y los ha convertido en la familia más popular de Estados Unidos. Hemos visto sus bodas, divorcios, viajes, peleas y muchas controversias en las que se ha visto envueltos. Pero sin duda lo más tierno y real que hemos visto es el proceso de sus embarazos y sobre todo el nacimiento de sus hijos. Es precisamente una de esas criaturas, que ha estado en el ojo público desde el día de su nacimiento, la que hoy está en el medio de una controversia, eso gracias a su famosa mamá Kim Kardashian. Hablamos de la pequeña Northwest cuya cola de caballo la tiene en boca de todos gracias a que su mami le puso el pelo lacio antes de hacerle el coqueto peinado que lució mientras visitaba la tienda de dulces Dylan's Candy Bar en Nueva York un día antes de su cumpleaños. Fue precisamente el hecho tener el pelo lacio lo que desató una guerra campal en las redes sociales y no precisamente en contra de la niña, sino de su mamá. Algunos usuarios la atacaron por jugar con el pelo de hija a tan corta edad, mientras que otros expresaron su tristeza por el hecho y le sugirieron a la empresaria que deje el pelo de su hija en paz y le permita disfrutar de sus hermosos rizos que según la mayoría de los que comentaron al respecto, le quedan mucho mejor que el pelo lacio. Eso sí, otros fanáticos de Kardashian salieron en su defensa y le pidieron a los haters que se relajen y paren de criticar las acciones de Kardashian, dejando claro que ella puede hacer lo que quiera con el pelo de su pequeña. También los defensores de la empresaria expresaron que muchas personas de la raza negra también le hacen lo mismo a sus hijas. Lo cierto es que North luce hermosa con pelo rizado o lacio. ¿Qué opinas?